bendiciones bienvenido mi gente en pelota baseball podcast dale like comenta y suscríbete vamos a leer la palabra de dios muy importante señores dice pero los que confían en el señor renovarán su fuerza volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán así que esa es la palabra de dios esperemos señores lograr ir al camino de dios en un momento preciso señor y mi gente el béisbol es para caballo el béisbol no al nada seguro todos sabíamos que los otros de houston eran favoritos sobre los rangers de texas espumaron los otros de houston se fueron sorprendentemente el equipo de houston caer así wow ahora los filles de filadelfia actualmente estamos ahora mismo cuando grabé este vídeo todavía se está jugando pero veo que está ganando arizona señores señores los filles no tienen un pelotero de 300 millones el más caro ahí es que te el malte de 70 así es la pelota que te el malte ha metido mano como se debe que te la ha sido en la pieza clave ese que ustedes ven ahí que te el malte colvin carroll también tremendo equipo el mismo perdón entre otros lourdes gurriel aunque los filles ganen porque ahora mismo están jugando pero hay que darle todo el mérito a este equipo de los diamon back de arizona señores puede dar un giro esta franquicia si ese equipo logra coronarse campeón mi gente miren aquí lo que hizo que te el malte llores son 16 el juego conectando de jic aquí castigo a un venezolano para que ustedes vean señores como es el béisbol sí señor mano que te el malte lo que le digo que dice el pueblo de esto aquí uno que dice hablaron de franbe y de javier hablemos ahora de suárez y alvarado mis amigos pasa hambre de venezuela tienen un don para que la saliva le caiga en la cara wow todavía sigue esa esa riña entre pero yo pensaba que eso se había soltado ya en la post temporada porque ya ya no está cuña ni a raíz ni esos tipos jugando yo pensaba que habíamos soltado eso los latinos pero miren estos señores bueno aquí hay uno que dice tiene castellano corriendo todos estos días bueno aquí otro que dice eso es algo normal los dominicanos estamos acostumbrados a romper el récord bueno aquí uno que dice si gana arizona ella es el mvp díganlo duro señor aquí otro que dice y lo veneco que están jugando cuáles son bueno dicen que no se sienten pero ellos hay alguno de ellos que están metiendo mano que uno que dice a leer de uno para romper el récord el niño de nizaba que otro que dice ese es de australia mvp mvp los venezolanos van a gozar de un mvp que es el de ronald acuña jr señores realmente pero estamos contentos por lo de que esté el martes estamos felices por eso señores adolis garcía se echó a lo otro de houston en un bolsillo completamente acabó acabó con ellos señores tres cincuenta el siete cinco jonrones 15 impulsada en esos siete juegos que ustedes dicen de esto ahora yo dije que los que los que los cubanos son los bambinos esta temporada a nivel debate o mucho me acabaron vía instagram me dijeron de todo hablando de instagram síganme allá se llama en pelota baseball podcast escríbelo así y sígueme porque ahí hay un debate yo siempre monto los debates bueno cojo los mejores cortes de los vídeos y lo publico allá señores se da buena la cosa estamos en pelota esto para que tú goces de la pelota mi gente aquí hay uno que dice en esta serie certificamos que la sal de la isla hay mucha los pitchers parecen piñata lo matan a palo o sea que aquí a los dominicanos lo mataron a palo bueno le di en su palo a valde a cristian javier pero ustedes saben que esos son pitchers bueno lo que pasa que no siempre van a meter mano porque lo que ustedes quieren y tú ha visto un pitcher que siempre que viene y viene y viene y viene y mete mano suéltame con eso señora que uno que dice lo siguiente es un dato y al quedar los cuatro juegos perdidos y los cuatro fueron por los pitchers dominicanos usted me dirá cuál es el azar pero tiene que ser por uno de ellos porque que ahí todo el mundo es dominicano en houston houston es un equipo dominicano completamente ahora mi pregunta es mi pregunta es ya que estamos tirándonos cosas así señores acuña no hizo nada en la post temporada al tuve yo se la adoro pero acuña lució como un niño apagado no me vengan con cuento que yo soy imparcial no comencen con su church ahora mismo señores mi gente san luis dejó libre a doli garcía hace como tres años o sea lo pusieron en asignación y esa cosa ustedes saben y miren aquí señores miren aquí mi gente perdió 70 millones de dólares 7 millones fue que perdió para ser exacto este tipo el viejo ese de los otros de houston de dólares apostando ahí a su equipo lo perdió hace uno que dice eso es un descuento de los 21 que se ganó el año pasado bueno aquí otro que dice donde ese viejo que tiene tanto cuarto sí señor lo que dice él tiene siete años apostando ha ganado dos y ha perdido cinco guau ahora junto en un equipo porque junto en los últimos siete años meterse para allá ufa que uno que dice se dejó llevar de la emoción bueno el hombre apostó confió en su equipo señores hay un dato clave que pasó en ese juego y muchos dicen que esto fue el error de dustin bake el manager de los otros de houston cuando sentó a jeremy peña con base llena y usó un tipo de la banca un campeón de ser el mundial tú no lo presenta porque en cualquier momento te da un palo ahí él dice contra lecler el ops de 100 puntos más más alto para un zurdo que para un derecho y él ha sido difícil al enfrentar a jeremy lanzando todos esos slider y rompiente así que pensé el mejor que era mejor chance para singleton dice él aquí bueno vas a ver qué dice pueblo aquel uno que dice sentarte al más valioso de una serie mundial bueno aquel uno que dice fue el movimiento del librito pero en post temporada se juega de otra manera jeremy ha demostrado ser un pelotero de post temporada debió darle ese turno a él pero ya lo que pasó pasó ya ahora estaba flojo jeremy jeremy podría fallar era más propinto que fallara a que lo hiciera pero ya pasó aquí uno que dice puso a singleton que tiene mucho tiempo sin un turno al bate bueno bueno que otro que dice creo que se equivocó porque peña aunque esté por debajo le podría dar más fácil él se equivocó no creo que se equivocó todos sabemos que él se equivocó hablando de eso señor el manager se retire este año ya señores se retiró este año el manager de los otros de houston un tremendo manager un tipo que que tuvo éxito realmente ahí ahora el que se fue de ahí fue buck melvin señores buck melvin se fue de san diego se cansó de la presión ustedes se imaginan que buck melvin lleve el equipo de san francisco a otro nivel ustedes se imaginan estos señores buck melvin llevar a los gigantes por encima de los padres de san diego ahora san diego debe de buscar un manager señores bueno un manager dominicano señores todo parecía indicar que san diego iban a darle continuidad al manager buck melvin sin embargo el veterano estratega estará como estratega ahora de los gigantes de san francisco para la próxima temporada ya se informó esto oficial señores los gigantes despidieron a su manager que el cable el 29 de septiembre señores después de que registró un récord negativo en el equipo ellos le dieron melvin fue dirigente de los padres con un contrato de tres años antes de la temporada 2022 el veterano dejó un récord de 89 y 73 y un lugar en la serie de campeonato de la liga nacional en su primera temporada con el club señores así que ya ustedes saben ahora cuál será el próximo manager de san diego señores cuál será ya ellos tienen candidatos para su manager señores ya ellos dieron hay algunos candidatos ahí señores mal el chilche podría ser uno de esos candidatos nadie sabe si se está hablando con un feliz el min o un o un tony peña para estos padres de san diego o un luis roja tienen potencial esto para manillar este equipo señores un fernando tatis padre aunque no se sabría lo que pasaría ahí con fernando tatis padre manillando el equipo de san diego el equipo de su hijo ahora comenten ahí debajo puede suceder esto que fernando tatis padre manille el equipo de san diego señores puede suceder esto comenten ustedes porque usted sabe que ligar familia en deporte es un problema señores es un problema vamos a ver lo que dice el pueblo señores aquí uno que dice tony peña bueno que otro que dice perfecto ese equipo tienen que dárselo a tony peña oye mi y el dominicano está en serio con eso aquí uno que dice tatis senior oye lo que yo ahora mismo detalle lo veo en un comentario wow man increíblemente aquí uno que dice lo mejor que le pudo pasar a san diego ahora yo señores viendo esto porque a mí no me gustan que humillen a nadie yo le deseo suerte a buck melvin allá en san francisco es muy difícil ganar una bolsera en grande liga pero yo le deseo suerte a él allá para que ellos vean que él es un buen manager que uno que dice tony peña o fernando tatis oye usted tenga usted tienen que saber lo que están diciendo porque yo me yo raro fernando tatis padre manejando san diego porque que su hijo está ahí entonces le va a dar aunque él debe saber que si él está metido en racha tener que moverlo de sexto bate para allá es lo que yo digo es lo que yo digo señores adolis garcía le mandó un mensaje al equipo de houston señores adolis garcía acabó con este equipo se convirtió en el verdugo de los atros de houston en la serie de campeonato el cubano ese mismo señor estaba encendido toda la serie contra ellos señores realmente acabó con sus rivales fue abucheado y respondió de la mejor manera con el madero señor el tipo no dijo nada respondió con palos palo por aquí y palo por allá señores realmente adolis garcía dejó esto unos emojis así dejó via twitter señores mandándole hacer silencio al equipo oye me lo mandó hacer silencio señores al equipo de los atros de houston cállense que yo soy el papá guau a doli garcía o sea un tipo que un tipo que no le baja un tipo que no le baja se ganó el mvp metió mano merecido completamente señores y él dijo este equipo somos una familia y me presionan todos los días para que juegue duro creo que en este creo que en este tipo de juego cuando hay muchas emociones los fanáticos se unen para su equipo eso me da energía dijo adolis es la motivación la que me ayuda a cada juego realmente no se puede negar que octubre tiene ese tipo de emoción ese tipo de situaciones alrededor por mi parte simplemente trato de mantenerme concentrado en la tarea que tengo entre mano trato de desempeñar me trato de controlar las cosas que puedo y tener éxito y que podamos ganar que podamos tener para ser claro señor un caballete a doli garcía lo que de lo va aquí estamos viendo un pelotero señores más realmente más maduro que los tiempos de antes señores vamos a dar un poco de sazón alidón que ustedes opinan del juego de ayer entre el licei y las águilas mano porque oye lo paro lo palo fueron mucho oye lo liceita le dieron con todo a los aguiluchos señores le entraron a palo completamente se adueñaron del estadio cibao señores yo quiero saber qué dice el pueblo de esto señores aquí uno que dice las águilas este año le cayó la maldición de fermín y el bate negro la maldición de reolín fermín y del bate negro le cayó a las águilas y baeñas dice este comentario bueno aquí uno que dice yo creo que el recoge bate se fue de 33 el recoge bate del isey dicen que se fue de 33 bueno que uno que dice revisen el hotel y negro el capitán que está corriendo mucho bueno dice así ellos ahí señora que uno que dice el consuelo de los aguinhoños es que los astros están perdiendo de 8 bueno mano que lío se está montando pila de adura por ahí en lidón la liga está encendida completamente señores y ahora mismo licea ha ganado 3 y ha perdido 2 igual los gigantes también la estrella 2 y 2 aguila 2 y 3 y he cogido 2 y 3 a mí me gusta mucho el equipo de los leones del escogido viendo la pizarra señores aquí hay uno que dice lo siguiente como se nota que el cm desde la página y los dueños son escogidistas dice aquí no entiendo todo el comentario porque yo no entiendo que uno que dice lo siguiente pongan a las águilas en el séptimo lugar dice aquí bueno señor bueno se están burlando del águilas y baeña vamos a esperar a ver qué va a suceder señores en lidón realmente arizona diamon back a un paso de la serie mundial el equipo de los diamon back de arizona señores esto es en pelota béisbol podcast contenido sin censura dale like comenta suscríbete bendiciones y y y y y y Gracias por ver el video.